Clave el rojo, pongo en mi pecho, voy gozando de hermosura Con esta canción yo me voy a la provincia de Antonio Raybondi Si mañana tú te marchitas, la culpa es tuya, la fuerza es mi rata La gente de San Marcos Sobre la playa, sobre las olas, te están llorando con las arenas Así soy, pues tu muñetita, te voy a dar con muchos amores ¡Corporación La Torre! ¡Eso! ¡Tan! ¡Tan! ¡Sí! ¡Este es el rico mix, mix, mix! ¡Tuy aquí, Talila! ¡Fuentecita! 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 Salí de mi tierra, triste salir Salí de mi pueblo, triste salir ¿Por qué de mi amado no me despedir? ¿Por qué de mi amado no me despedir? ¡Y ahora! Ahora que me encuentro lejos de ti Ahora que me encuentro lejos de ti Solo tu recuerdo vive en mí En mi pensamiento quedarán de ti ¡Eso! ¡Eso! ¡El Vaposo! ¡Ya no sufres, ya no llores! ¡La vida es así! ¡Ese pasito, pasito! ¡Ese pasito, pasito! ¡Sí, sí! ¡Cómo es así! ¡Oye! ¡Mil Amores! ¡Mila García! Desde muy lejos he venido a un besanito Porque te quiero con locura, vida mía ¡Cómo dice, cómo dice! Ahora que estoy cerca de ti, amor mío Voy a abrazarte y besarte con el alma ¡Chora! Como un buen chiquito de las monas he venido Viendo malas voluntades, vida mía ¡Básalo, básalo! Al fin todo se acaba el mar con el viento ¡Como el lomo del cigarro en ti, ni en la interés! ¡Qué buscas, qué buscas! ¡Chora! La rima, rima, rima en las cunas Cuando llueve, rima en las cunas Así lo mismo, mi cariño Cuando hay hogar, no sabe jamás Solitario o anuqueño ¡Pásame la caja! ¡Echa! ¡Qué hora, hora, hora! ¡Muévete, muévete! ¡Póngate otra vez! ¡Muévete, muévete! ¡Póngate otra vez! ¡Póngate, muévete! ¡Póngate otra vez! ¡Armonía estar! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Póngate otra vez! ¡Apíaz, píaz, 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 píaz! ¡San Matías, píaz, 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 píaz! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Póngate otra vez! ¡Corporación La Torre! ¡M.L.T. Producciones! ¡Promotora Musga! ¡Así! ¡Ey, buena casa! ¡Ruís Cruz, Pocerolantes! ¡Curra ahora! ¡Básala, básala, básala! ¡Tudo más casita, más casita, más casita! ¡Muy dulcita, muy dulcita, muy dulcita! ¡La gente de Cochas, Margos! ¡Vito Rojas, Clemente! ¡Solidario Batuqueño! ¡Y los trajesos del amor! ¡Eso sí! ¡Eduardo Neysa! ¡Raúl Ignacio Palomino! ¡Eso! ¡Eso! ¡Desde la esperanza, Marilis Juanuco! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Huevase todo! ¡Huevase! ¡Huevase todo! ¡Huevase! ¡Huevase todo! ¡Huevase! ¡Arlita Estudio! ¡Huevase todo! ¡Huevase todo! ¡Huevase todo! ¡Huevase todo! Armonía Star Para que más Cuérete Ay, 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 qué bonito Ahora sí Ahora sí me lo he encaminado Qué bonito, saludos cordiales